Vale, cuenta de Cherry, mi gente Ya sabéis que Cherry es gigafan de Sasuke Todos los Sasuke del juego los tiene, absolutamente todos O eso creo yo, si no, ¿me decepcionas, Cherry? No, no todos ¡Cherry, me decepcionas! No ¿Cuál te falta? No sé, creo que los especiales, me parece ¿El del bañador? A mí me falta el sabor ahí, porque soy tonto No, el bañador lo tengo, el de Navidad me falta Bueno, es que ese no lo quieres ver ni en pie, es muy feo Es muy feo Si quieres feo A ver, también, pero no tiene nada que ver Willyrex va a ser padre Bueno, pero tengo al minato de, ¿cómo es? El de Año Nuevo Ese es el mío Te lo cambio por este Creo que lo tengo yo, ese no lo tengo yo, no lo sé Bueno, Cherry, de verdad que te deseo la mejor de las suertes Te doy también muchas gracias por prestarme de nuevo tu cuenta Por confiar en mí una tercera vez Espero que te vaya muy bien Y vamos para allá, esperemos ver ese scrollito azul lo antes posible Muchas gracias, Horta Vamos para allá Scroll azul a la primera y nos quedamos con mil perlas para el resto del aniversario Sería bastante, bastante bonito, vamos Yo he vaticinado dos en la segunda Sí Yo lo acepto, ¿eh? Yo lo acepto bastante Marc Brasil Perdón, tío, que estoy... Está un poco hater, ¿eh, Marc? ¿Estás perdido, Marc? Ojalá el sacando... Estoy perdido en tu amor, bebé Vamos a ver Vale, empezamos flojito De nuevo el problema de este banner es que sepas... Da igual los dorados que salgan porque todos van a ser bastante mediocres Es el problema de este banner Pero bueno, vamos para allá porque hay que continuar Objetivo, insisto, scroll azul Algún doradito más por ahí que pueda ser interesante Faltó el pa-pa-pa-pa-pa Está cargando, ¿eh? Ahí viene ¿Dónde quedó eso? Me he hecho mayor, gente Yo ya no hago... Me he hecho mayor, ¿sabes? Ya ha llegado a unas edades en las que hacer el idiota, pues... No va conmigo ¿El cosplay de Minato, entonces, cuándo? Lo debo hacer Y sé que... No, lo voy a hacer Os prometo que lo voy a hacer Os prometo que haré el cosplay de Minato, pero... Es algo que... Yo diría de esquipear un multi A mí me salió esquipando Sasuke A ver, algún multi esquiparemos Porque la verdad es que... De nuevo, pues... Si, no... Si haces esquip, está bien No me molesta Perfecto, perfecto Tampoco que... A ver, Cherry, que tú eres la profesional ¿Dónde estaba el rare? Creo que era este Llevas cinco años jugando Te vas aprendiendo Bien, casi Cinco años y el botón está en el mismo sitio, ¿sabes? Ya, pero a veces se me olvida, tío No lo puedo evitar Porque al cambiar de idioma los botones cambian Claro Eso así Funciona así Empecé a jugarlo y que estaba en Japón Duro Bueno, vamos allá Uy, estoy empezando a estar ya alterado Alterado Uf, no me gusta que Naruto esté arriba Estoy empezando a estar ya alterado Llevamos dos multis De momento Dos multis No ha habido mucha suerte Por desgracia, de nuevo Todo lo que no sea el escroal azul Es tener mala suerte Así que esquip Ahí está Tenías que haber esperado a que pegarle en la puerta Claro Es que no Claro Es que eres un dos Claro De verdad O tú cuando vienes Tony Pizzeria Le abres antes de que llame ¿A que no? Ay ¿Por qué? ¿Por qué? No se mete ¿Por qué huele a la comida desde abajo? No, Kiss, Kiss huele La que están Kiss y Kase a la B Moviendo el rabito Cuidado, eh Te estás columpiando con los equipes No funciona así No, no, no No, no No, no No sé Este chaval no sabe Vale, relajados un poco Vale, ya está bien Vamos a relajarnos Pero tenía que haber tirado ya a Cherry Porque veo que tú no Chill Por favor Es que está tirando El que no sacó a Sasuke Claro Es que no entiendo Claro Perdona Saqué dos Saskes, ¿no? Sí, cuatro Sí Saqué Uno de Kaylon Y Edorta Susos A los dos A los dos Le saqué Joder Serra, igual no tenías que haber dicho Que hace que le tirara, eh No saquéis tanto No voy a decir que lo tengas Fuert Acaba el vídeo Y nos vamos a dormir Todos Es ley esquipear Si no sale Sasuke A ver Sí, supongo que Por norma general Lo solemos hacer todos Si no sale Si no sale Sasuke Mucha gente pensaba Que no podía salir Pero claro Que van a programar Estos señores A ver A mí me hace ilusión Digo, tío Pues, a ver Sí, seguro Vale, Junkie Tú siempre Mejor Acabo de llegar mi gente Ay, Mari Uy, uy, uy Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Me he dado cuenta Me he dado cuenta Si lo hubieras hecho Le hubieras metido Le hubieras metido una oferta ¿Te imaginas que se equivoque Y sale Naruto en la primera? Pero, o sea Iba a sido de Sasuke, tío En B, casi Ahora se pasa seguidos Pero en este juego Cambian algo Las animaciones Nos llevan Desde que salieron Iguales Sí Está La de que te comes Una pinoca La de que te comes A Alba Y la que te comes Una yugarta Las tres Cherry, estás a tiempo De quitarle la cuenta Y tirar tú Creo que será lo mejor No, confía Tirar fuera de cámara Decís Claro Mira, mira Yo tiré fuera de cámara Y me salió Yo tiré en cámara Y me salió Y Mark siempre es el mejor Siempre No me estáis ayudando Mira, una cosa Es que los dorados Se han chustas Y otra cosa Es que ni le saques dorados Pero saca un dorado Ahí Pero que hace Que aquí no se puede erudar Una pirogarta Que has tirado 400 perlas, tío Dejadme Que lo saco aquí Skip Te estás cargantando muchísimo Uno más Cherry, del 1 al 10 ¿Cuánto te vas a enfadar? Hostia Esta ya tildeadísima ¿De 1 al 10 solo tal? No, no Escúchame Ha tardado porque estaba llamando al Indies ¿Sabes? Para la Yokuza Creo que no Indies, te invocamos Tienes que empezar a llamar a tus primos Pero es que son Yakuza o Gitanos No entiendo Pero gente ¿Toro sí o no? Son Gitanos Yakuza Estoy pasándolo muy mal Estoy pasándolo muy mal Tengo mucho calor No, que viene el toreador ahora Viene el toreador ahora Me alegro, me lo sé ¿Sabes lo que pone arriba, tío? Yo te lo diría Pero no me deja Vale, no me lo digas Yo sé que sea lo que pone Pa, 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 pa ¿Pero qué pasa? ¿En serio o qué? También te digo que estos multis Duelen lo mismo que un multis sin el azulito Sí, tal cual A ver, bastantes dorados han salido Han habido Mario subisando de las cosas Han habido cuatro multis vacíos Sí que es cierto Pero bastantes dorados han salido ¿Cuatro solos no? Ha sido cuatro vacíos Es que estoy Cuatro vacíos y cuatro dorados en los otros cuatro multis Terrible circunstancia Ahí está Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Yo lo golé Está aquí rumba A mí me hiciste lo mismo y salió, ¿eh? Ahí está, el primero, a la derecha ¡Aaah! ¡Toma! Soy un puto dios Soy un puto dios Es un cerdo trufero, tío Es un cerdo trufero, el puto Mar, tío A ver, también te digo que creo que hemos dicho Está aquí en absoluta No, no lo he dicho, ¿eh? No, Mar no ha dicho ninguno de los abuelos Digo tú ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Yo, el mejor, por supuesto Claro Cómo no Y yo saco un platra de single Me cago en mi vida, tío Es que claro, no te dices a ti mismo Que te va a salir Claro, me lo dije Dentro de lo malo ha estado bien Se ha quedado con más de un full step Sí, está muy bien, está muy bien Hemos tirado bastantes Hemos tirado básicamente 500 Hemos tirado 500 perros Tío 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 ¡Suscríbete!